Trabajadores del sindicato de vigiladores bloquearon el ingreso de la recaudadora ProSegur para exigir que la empresa respete el acuerdo salarial acordado con el gremio. Estamos viendo que todos los trabajadores están cobrando, por eso somos solidarios con nuestros compañeros de ProSegur, que son los únicos que nos lo están cobrando. Ese acuerdo alcanza el 29,5%, respetamos la pauta que nos pidió la Presidenta de la Nación para este año, que era el 24, así que no vemos cuál es el motivo de que esta empresa se opone a pagar este acuerdo. ¿A cuántos trabajadores afecta? A más de 800 trabajadores, o sea es un conflicto importante. Hoy en día teníamos una asamblea por otros motivos y varios trabajadores de ProSegur decidieron venir acá y nosotros mostramos nuestra solidaridad con ellos también. ¿Están cobrando el sueldo pero con la escala vieja? Han cobrado el sueldo con la escala vieja, algo que es indignante porque hay mucha diferencia y empresas locales, cordobesas, empresas internacionales lo están abonando, así que a esta empresa no entendemos cuál es el motivo, si quiere perjudicar a un acuerdo salarial, si tiene problemas con la Cámara Argentina de Empresa, pero lo único que está haciendo es sometiendo a nuestros trabajadores a un sueldo que ya no es vigente, ¿verdad? ¿Qué les han dicho desde la empresa? ¿Qué argumentan ellos para pagar con la escala vieja? No, no atienden ni los teléfonos, nosotros hemos tratado de hacer las gestiones necesarias, inclusive veníamos discutiendo con ProSegur y la representación legal de esta empresa porque tenemos nuestros custodios aquí en la planta y bueno, no hemos podido alcanzar un acuerdo salarial con ellos también, no se han presentado más a paritarias, por eso estamos los trabajadores y el gremio estamos indignados. ¿La idea es continuar aquí bloqueando el ingreso? Sí, nosotros no lo vamos a mover de aquí, como verán, nosotros hemos venido, nos vamos a quedar y esto es culpa exclusivamente de la patronal que pretende que los trabajadores sean parte con su sueldo de su rentabilidad, por eso no lo vamos a permitir.